Buenas tardes a todo el equipo, sí, realmente trágico, trágico lo que se vivió, estoy llegando al lugar, realmente vemos restos de autos por todas partes, una persona que era el único conductor que venía en el vehículo falleció al instante, el auto volcó aquí en el kilómetro 398 de la ruta 11, dio aproximadamente unas 8 vueltas en alrededor de 200 metros y sale despedido por delante y luego queda arrollado por el auto. Cuando vinieron los bomberos a trabajar, tuvieron que trabajar por mucho tiempo porque costaba sacarlo debajo del vehículo había quedado, realmente tremendo, un joven de 29 años, oriundo del partido de la costa, nada, tremendo. Ahí vemos toda la parte de cómo quedó, también el cartel, ahí vemos el cartel totalmente destruido, vemos las marcas, mirá, mirá, acá está el vidrio, no, es tremendo, es tremendo porque va habiendo restos de toda esta situación. Cristian, ¿cómo te va? Esteban Godoy, el Chacal, ¿qué haces? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Esteban? Bien, a ver, estoy tratando de entender dónde estás. Esto es en la ruta 11, en la entrada, básicamente, donde está la rotonda de entrada a Pinamar, es ahí. La entrada de Valeria del Mar, sí. Esto es en la entrada de Valeria del Mar. Ah, Valeria, perdóname. Sí, a 200 metros del ingreso a Valeria del Mar, esta es la ruta 11. Sí. Es realmente aquí una zona donde se baja la velocidad... Más o menos, Cristian. ...para el que ingresa a Valeria del Mar, porque vos al toque tenés el ingreso, o sea que tenés que doblar, entonces, en este sector, vemos... Del otro lado no, ¿eh? Del otro lado hay como una curvita, creo. No sé si ahí es donde hay una estación de servicio, si es en Valeria. Correcto. Bien. Correcto, donde fue el incendio, ¿se acuerdan del gran incendio? Claro. Es este lugar. Cristian, pero a ver, para entender un poco más, ¿cómo fue puntualmente este choque? ¿Se sabe quién tuvo principalmente la culpa? ¿Cómo fue, más o menos? Bueno, bien. El fiscal a cargo, Walter Mercury, ya tomó, por supuesto, esta causa, y aparentemente, hasta el momento se habla de un despiste. La persona venía sola. La persona venía sola. La persona de la camioneta. El conductor. Sí, sí, la persona de la camioneta. O sea, habrá quedado dormido. Ecosports, claro, Ecosports Blanca despistó, pero vemos, a ver si se puede apreciar esta curva, despistó a unos 200 metros de donde impactó. O sea, que venía realmente... A gran velocidad. Ahí vemos, mirá, la marca de la rueda, del neumático. Sí, todo esto es. Es muchísimo, realmente. Tremendo. Es tremendo porque pierde el control del auto y estuvo unos 200 metros aproximadamente intentando ponerlo nuevamente en ruta. Ah, entonces, claro, ahora te entiendo. Habrá pisado la banquina. Claro, se ve que o perdió o tuvo un desperfecto mecánico, lo que fuere. Se fue, se despistó, como se dice, e intentó tratar de reencauzar el camino, que es lo que estás mostrando. Ahí está muy claro, querido Eche. Ahora, una pregunta. Vos que estás allí, y eso es fundamental, sos nuestros ojos. ¿Hay cámaras de seguridad? ¿Algún tipo de cámara que pudo haber registrado esta situación, Eche? Sí, Esteban, muy buena pregunta. Sí, están las cámaras de lo que es la Secretaría de Seguridad. ¿A dónde están? Aquí están en el acceso. Y están a unos 200 metros de donde fue el impacto, porque están las cámaras que toman las patentes, está el ingreso, y hay una que toma más al lado de la ruta. Quizás, quizás, si esas toman hacia el sector de este accidente, obviamente que el fiscal Mercury ya las habrá pedido, ¿no? Entonces, yo creo que el fiscal ocurre a los cinco pasones. Gracias. Gracias.